Cada vez que pisa el escenario, pareciera que está flotando. Es el solista del ballet de Tokio, uno de los más exigentes de todo el mundo. Quizá le sorprenda saber que este bailarín no es japonés. Es más mexicano de lo que se imagina. Ha cambiado, pero igualmente hace 20 años era diferente. Hace 30 años casi. Era diferente. Igualmente en la escuela, yo nunca me sentí molestado. Aunque ahora que lo pienso, sí había gente que me decía, pues el ballet es solo para niñas, ¿por qué lo haces tú? Y yo simplemente pensaba, pero es tan divertido, ¿por qué no lo intentan? Soy del tipo de personas que se me dicen, no vas a poder. Y les digo, a ver, te lo voy a demostrar. Un plié a la vez, pero nunca detenerse. Llevo 7 años en Japón y soy el único extranjero de la compañía y el primero de los casi 60 años. El año que entra son 60 años de la compañía y soy el primero extranjero. No sé si hayan otros mexicanos bailarines en Japón. Sé que obviamente han ido bailarines de folclor, por ejemplo, porque la compañía de folclóricos sí ha ido a Japón. Pero de ballet no, que yo sepa. Tienen un estigma muy extraño. Entonces, cuando, de hecho en Japón, cuando me ven, me dicen, ¿tú de dónde eres? Soy mexicano. Ay, ¿en serio? ¿Qué piensan que es México? Entonces, no, yo creo que tienen una imagen en vez de una idea de la pasión o de cómo somos nosotros en nuestra personalidad. El talento está ahí. Como siempre, hay más talento que el lugar para bailar. No hay relevé si antes no hay primera posición. Alimenta su carácter con rigor. Endurece sus músculos con disciplina. Solo así se logra la excelencia del piruete. Pues, es como la punta del iceberg. O sea, los aplausos es un pedacito de lo que hay hasta abajo, de todo el trabajo que implica desde que eres niño. Porque no es una carrera que empiezas a los 18 años a estudiar. A los 18 años ya empiezas como profesional. Lo cual quiere decir que desde los 11 o antes ya estás estudiando con el mismo enfoque, como si fuera una carrera. No porque el arte no es una profesión, digo, el arte mantiene a la sociedad y a la cultura. O sea, es igual de importante que lo que necesitamos como medicamentos para el cuerpo, se necesita el medicamento para el alma. De visita en México, se ha dado tiempo para compartir su técnica. Tierra fértil para un semillero de talento. La suerte uno la crea. Para que tengas suerte de que te vean y que te elijan, tienes que trabajar. Si no trabajas, aunque te vean, nadie te va a elegir porque no hay nada que elegir. Entonces, uno se crea su propia suerte. Hay cosas que uno no puede cambiar, obviamente. Pero si uno no está listo, ¿cómo quieres que te vean, que te elijan? Me gustaría viajar a Europa. A México, obviamente, es el primer país al que quiero venir a hacer coreografías, a trabajar con los bailarines. A Estados Unidos, Canadá. Y, obviamente, aparte de pensar a lo grande en grandes escenarios, también me interesa mucho en lugares más pequeños, porque hay lugares en donde la danza no es conocida. No tiene que ser el Auditorio Nacional. Puede ser también un teatro en provincia, en donde puede llegar igual al corazón de la gente para que alguien decida que quiere ser bailarín. Braulio Álvarez de la Parra. El rostro de México en Japón.